qué tal compañero qué tal buenas tardes acá por el sureste de méxico bueno pues aquí estoy este voy a ponerle sus llantas a las pitayas ya que ya pues algunas no tienen y ya están arriba por ejemplo esta voy a poner su llanta porque porque ya va para arriba aquí están como le hago miren para que sea duradero aquí les con de esta solera le sueldo ahora sí que le hago el corte aquí para que quede en medio la llanta de trazo esto aquí y ya queda en medio ya llevo puesta varias y quitamos como le digo ya que ya están arriba miren allá hay otra ya están arriba nada más les hacía falta su llantita aquí estoy tengo esta que la estoy estoy poniendo su todavía se mueve porque quiere fijado qué tal el clavo clavo de acero clavo de acero porque obvio que es duradero más aguanta un poco de tiempo no los clavos comunes verdad que son de prácticamente de hierro donde acero son acerados y tiene más resistencia y el palo verdad que coco y t y está un martillo ahí despacio y ahí hasta que entre cada orificio mira aquí con un taladro verdad con una broca lo que le para que le quepa el clavo y por acá voto a veces no me cuadra y le pongo aquí nada más que agarre que sienten el clavo el fierro y ya queda con ningún problema 11 y está así para allá todo para allá le voy a poner hay varias matas varias plantas así que el saludo nos vemos ahí el próximo estamos en tiempo cosecha ya tengo otra vuelta y ya tiene sus pitallas grandes algunas echan 30 por por llantas y que saludos nos vemos en el próximo vídeo